Bien, en tema distinto vamos a escuchar el proyecto de varias obras de pavimentación en la colonia Benito Juárez, Rosarito y Flores Magón. Son trabajos que van a iniciar antes de que finalice la presente administración. En el caso de Hábitat, se maneja una fórmula de un 80-20, donde un 80% se maneja para obra y un 20% se maneja en los cursos, lo que se conoce como la parte social. Por instrucción de nuestro presidente también tenemos la encomienda de nosotros en la parte social avanzarle lo más que se pueda, también en obra de hecho, lo más que se pueda para concluir hasta el 15 de septiembre. De hecho tenemos una presentación de trabajos por medio de Hábitat el día 11 de septiembre, donde todos los maestros van a presentar sus avances. Queremos que hasta esa fecha en la parte social se cubra un 80%. Hicimos un calendario de trabajo con cada uno de los maestros donde les comentamos el interés que teníamos. Nosotros ahora sí que como ayuntamiento el hecho de sacar lo más pronto posible el programa y en eso estamos. En la parte de obra, pues ahí sí requiere de más procedimientos, como son las licitaciones, como son los contratos. Y aquí sí se está trabajando directamente obras públicas con sus tiempos. Hablando yo con el secretario, el ingeniero Enrique Robles me comentaba que él también le iba a dar el avance lo más que se pueda antes del 15 y dejar también pagado hasta lo que se tenga cubierto. ¿Pero de qué obras estamos hablando? Nosotros aquí tenemos obras en la misma colonia, por ejemplo, de pavimentación. En el caso, por ejemplo, la segunda parte de lo que es aquí en la colonia Benito Juárez, que también se incluyeron en este año. Tenemos partes en Rosarito, Flores Magón. Ya ves que se maneja la cuestión de los polígonos hábitat. También tenemos lo que viene siendo remodelaciones en algunos centros. Y es todo esto que queremos avanzar en lo más que se pueda y dejar incluso pagada esa parte que ya se trabajó.